A veces no sabes ni dónde dejaste la cabeza, probablemente tengas trastorno déficit de atención. Si es así, te invito a que veas este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo soy Fanny Siquiatra aquí, súper contenta de platicar con ustedes. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que me han preguntado muchísimo y que es justamente el trastorno déficit de atención e hiperactividad. ¿Y qué creen? Muchas veces las personas me han preguntado sobre ese tema, pero no preguntándome en qué es el trastorno déficit de atención, sino más bien que me plantean situaciones en donde tienen problemas para organizarse, para poder llegar a sus metas, para poder ser menos impulsivos o muchos otros problemas de los que vamos a platicar justamente aquí que pueden traer el trastorno déficit de atención. Y entonces resulta que el problema era un problema en origen neurobiológico y que justamente era que la persona tenía este trastorno, pero ni siquiera lo había identificado. Así es que en este video les voy a decir los seis puntos más importantes que tenemos que saber acerca del trastorno déficit de atención y que seguramente a ti te van a permitir identificar si es algo que te está pasando. Y bueno, punto número uno, regularmente este trastorno se le identifica con las siglas TDAH que significa Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad. Y si pensamos en estas siglas, pues nos va a describir justamente en qué consiste el trastorno, que es problemas en la atención y que muchas veces puede combinarse con problemas en la hiperactividad. Es decir, cuando tenemos una dificultad para poner una atención dirigida a algo en específico, eso nos puede hacer que andemos como chinampinas de un lado para otro y que por consecuencia nos veamos como una persona hiperactiva. Pero es importante decir que este no es el único subtipo que existe de Trastorno Déficit de Atención. Va a haber algunas personas que por ejemplo van a tener más problemas en la atención o con un predominio de inatención que nos pasa más justamente a nosotras las mujeres y que a lo mejor no se van a ver como personas hiperactivas, sino como aparentemente muy tranquilas, pero que a pesar de tener una inteligencia normal les cuesta mucho más trabajo que a otras personas el poder resolver problemas, poner atención, llevar una planificación adecuada. Así es que también sería un subtipo del Trastorno Déficit de Atención. Bueno, en específico, en segundo punto muy importante es que en este video les voy a hablar del Trastorno Déficit de Atención en los adultos. Porque resulta que hay muchas personas que me dicen, no, pero eso es cosa de niños, ¿no? Eso solo le pasa a los niños. Bueno, eso es un mito. Dentro de los trastornos que pueden tener los niños, uno de los más comunes sí es el Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad. De hecho, es la principal causa por lo que los niños llegan a ser enviados, por ejemplo, al psicólogo por parte de las escuelas, por una sospecha de Trastorno Déficit de Atención. Una recomendación para los papás que ven este video. Si a su hijo o a su hija les dijeron que probablemente tengan Trastorno Déficit de Atención, por favor, no se ofendan, no se enojen con el psicólogo o con la maestra de la escuela que lo dijo. Llévenos con un profesional. Yo recomendaría con un paido psiquiatra que es un psiquiatra especialista en niños y adolescentes y él va a poder diagnosticar si realmente su hijo o su hija tiene Trastorno Déficit de Atención. Porque lo que es un hecho es que aunque es muy común, no se presenta en todos los niños y a veces puede parecer Trastorno Déficit de Atención, pero podría ser que un niño tenga depresión, ansiedad o algún otro problema que se está confundiendo con esto. Pero bueno, hablándoles ya propiamente de los adultos, resulta que esa es la historia en los niños. Pero de todos esos niños que tuvieron Trastorno Déficit de Atención en la infancia y que los diagnosticaron o no los diagnosticaron, ¿cuántos creen que van a seguir teniendo Déficit de Atención cuando sean adultos? Como nosotros. ¿Apostamos? ¿Cuántos se imaginan? ¿El 10%, el 15%, el 100%? ¡El 50%! O sea, es un montón. Imagínense, de todos esos niños que tenían Trastorno Déficit de Atención cuando eran niños, la mitad van a poder compensarlo después de la adolescencia, pero la otra mitad no lo van a lograr. Y eso significa que cuando estén en la edad adulta van a continuar con este trastorno y va a ser importante poder tener un diagnóstico y un tratamiento porque si no, pueden llegar a tener muchos problemas como los que les voy a platicar a continuación. Punto número 4. ¿A qué me refiero con el Trastorno Déficit de Atención? Algo que me preguntan mucho es, bueno, ¿cómo diagnostico el Trastorno Déficit de Atención? O sea, me tienen que tomar un electroencefalograma, una tomografía, una radiografía, me tienen que hacer una prueba psicológica. Bueno, ¿qué les digo? El diagnóstico del Trastorno Déficit de Atención es clínico. ¿A qué me refiero con esto? Es por medio de una entrevista. Yo sé que eso, a veces es súper complicado de entender porque dicen, ¿cómo es posible que alguien que me hace una entrevista y ya dice que tengo Trastorno Déficit de Atención? No, seguro se equivocó. Que me hagan un estudio. Bueno, no es de esa manera. Tiene que hacerlo una persona entrenada. Estamos hablando de un psiquiatra o un psicólogo que tenga experiencia en tratar y diagnosticar el Trastorno Déficit de Atención, pero sí se puede diagnosticar por medio de una entrevista. Les voy a ser muy honesta. En la edad adulta suele ser más complicado hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo, ya se hicieron muchas compensaciones a lo largo de la vida y a veces la gente no lo tiene tan identificado. Llega por un problema y ya cuando se empieza a hablar, a preguntar, resulta que el problema era que tenía el Trastorno Déficit de Atención y eso le complicaba mucho más las cosas. Eso es común. Pero, digamos que sí se puede hacer por medio de una entrevista, a veces varias entrevistas, a veces puede haber un paciente que ya lleve un tiempo de tratamiento con un psiquiatra o un psicólogo y después de un tiempo diga, ¿sabes qué? Probablemente he llegado a la conclusión que tienes Trastorno Déficit de Atención y tenemos que hacer algo diferente. Entonces, esa es la forma de diagnosticarlo. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas que uno va a poder encontrar? Problemas justamente en la atención y por consecuencia en el control de las emociones o los impulsos. Y eso es súper importante. O sea, imagínense que la atención es una de las funciones más elementales que tenemos los seres humanos. O sea, gracias a la atención podemos memorizar, podemos entender, podemos llegar a juicios, podemos planificar, podemos recrear una escena, muchísimas cosas. Y por consecuencia, si nosotros tenemos un problema en la atención, se nos complican un montón las cosas. Entonces, a veces hay gente que me dice, no, pues yo soy como muy olvidadizo, ¿no? Y a lo mejor ese olvidadizo no es propiamente que sea por ansiedad, que hemos dicho que es una de las principales causas, sino que puede ser secundario, por ejemplo, a un Trastorno Déficit de Atención. Si ustedes quieren saber más sobre esto de ¿Por qué se me olvidan las cosas? Tengo aquí un video que les recomiendo donde hablo justamente de las principales causas, de por qué se nos olvidan las cosas, y una de esas es el Trastorno Déficit de Atención. Así es que espero que les guste y también véanlo. Pero bueno, regresando justo a este tema, o sea, ¿qué pasa? No sé, me olvidan las cosas y uno diría, pero pues ni estoy ansioso, ni estoy deprimido, yo me siento bien, pero como que no me puedo concentrar. Es más, siempre me ha costado mucho más trabajo concentrarme que las personas de mi alrededor. O sea, yo siento que me tengo que esforzar el doble para poder lograr lo que los otros. Eso es un dato de un Trastorno Déficit de Atención. ¿Qué otro dato es importante? Justamente el control de impulsos. Las personas con Trastorno Déficit de Atención pueden tener una dificultad mayor para poder controlar sus impulsos. Y entonces eso hace que a lo mejor con mayor dificultad puedan respetar su turno, que a lo mejor atropellen las palabras sobre las de otras personas, que con mayor frecuencia puedan tener problemas del lenguaje como la dislexia, por ejemplo, y infinidad de cosas que de verdad, a veces hasta en la convivencia diaria, puede ser complicado porque los de alrededor no lo entienden, ¿no? O sea, ay, oye, ¿por qué ella o él? Es así como que bien desesperado, como que ay, no se aguanta nada, es bien directo, bien directa. Ay, ¿qué creen? A veces esos pueden ser datos del Trastorno Déficit de Atención. Esas personas que dicen, como que les falta tacto, como que todo lo dicen sin filtro, puede ser que vande por ahí la situación y que justamente la impulsividad es la que nos está ganando. Punto número 5. Este punto creo que es súper importante porque aquí les voy a dar algunos ejemplos justamente de algunas situaciones de vida que pueden complicarse con el Trastorno Déficit de Atención. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, las relaciones de pareja. ¿Qué creen? Las personas que tienen Trastorno Déficit de Atención pueden tener mayor probabilidad de ser infieles o, por ejemplo, tener relaciones sexuales de riesgo. ¿Y esto qué pasa? Porque una persona con Trastorno Déficit de Atención literalmente se aburre más fácil. Puede tener una sensación de búsqueda de la novedad mucho más presente. Por supuesto que no es una regla, ¿no? Pero sí es frecuente o puede ser un dato que nos hable. Ay, oye, como que cierta estabilidad hasta en la pareja para una persona con Trastorno Déficit de Atención le puede ser más complicado sobrellevar. Y al mismo tiempo, lo de las relaciones sexuales de riesgo, lo que yo les decía, la impulsividad, ¿no? O sea, la impulsividad se puede ver expresada en cualquier cosa. Hasta si en el momento no me puse un condón. O sea, así, de esa manera puede hacerse o puede pensarse. Entonces, definitivamente, en las relaciones de pareja también puede complicarnos la vida. Punto número dos. Ahí no me dejarán mentir. Y yo es donde he visto que más, más, más las personas lo detectan. En el trabajo. Ustedes dicen, ay, ¿en el trabajo? Sí, en el trabajo. Resulta que estamos hablando de la planeación. Regularmente, entre más complicado o sofisticado sea un empleo, más requiere de mi atención. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas compensan por medio de su inteligencia estos problemas de atención, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se me van cosas, se me van detalles, pero yo las resuelvo de una u otra manera. Pero puede llegar un momento en que como que se llegue a un límite, ¿no? O sea, como que ya, aunque sea una persona inteligente, hoy realmente me está costando mucho más trabajo. Y eso puede ser mucho, les digo, cuestiones de planeación. O, por ejemplo, situaciones a lo mejor físico-matemáticas que requieren una atención mucho mayor, problemas en el lenguaje, por ejemplo, en los idiomas, ¿no? Personas que tienen que hacer traducciones o cosas de este tipo pueden verse como con más complicaciones cuando tienen este trastorno. Y la familia. ¿Ustedes se imaginan si realmente en las relaciones de familia puede afectar este trastorno? Por supuesto que sí. Desde la infancia, cuando los niños empiezan a tener trastorno o déficit de atención, regularmente pueden tener muchos problemas con su familia. O sea, la mamá empieza a perseguirlo porque no hace la tarea, se enoja, a veces dicen que es un niño flojo, que le va mal en la escuela, que ya lo corrieron, que no hace caso, que le da unos golpes a sus compañeritos, a sus hermanos y que no saben por qué, que es respondón, que habla de masqueado. Infinidad de cosas que comienzan a hacer que afecte de alguna manera la relación dentro de la familia y también la autoestima de la persona que lo tiene. Y en la edad adulta, bueno, como decíamos así en las dinámicas a veces de relaciones de pareja, también en la familia. Las personas que tienen trastorno o déficit de atención se pueden sentir incomprendidas por las personas de su alrededor porque simplemente a veces hacen las cosas de una manera en que simplemente salieron de esa manera, ¿no? Les ganó el impulso, les costó un poco más de trabajo y los de alrededor pueden no entenderlo, prejuzgarlos y llegarles a poner calificativos que realmente no corresponden a la persona. Y eso pasa mucho en las familias. Entonces, los accidentes, ¿qué creen? Las personas que tienen trastorno o déficit de atención tienen una propensión mayor a poder sufrir un accidente. Justamente la impulsividad a veces también les hace que sean pues más aventados, ¿no? Y puedan llegar a sufrir accidentes de fracturas de huesos, choques automovilísticos o cosas de ese tipo por, digamos, que no tener la suficiente precaución. Entonces, eso puede ser común. Un punto muy importante, justamente la situación con las adicciones. Los estudios nos han mostrado que las personas que tienen trastorno o déficit de atención con mayor probabilidad en la edad adulta van a poder tener una adicción. Es que justamente esta desregulación en las emociones, esa mayor impulsividad, esa sensación como de que todo tiene que estar rápido, puede hacer que la persona pueda llegar a engancharse más fácilmente con la cocaína, la marihuana, el alcohol, el tabaco, etc. No es una regla, pero sí se ha visto que es mayor el consumo en las personas que tienen este trastorno. Y punto número 6. Bueno, ¿qué hacer en el tratamiento? Yo muchas veces les he hablado del tratamiento. Por supuesto que como en todos los trastornos, les comento que un tratamiento psicoterapéutico es muy útil. De hecho, en este caso puede haber desde varios enfoques. Por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-conductual puede ayudar a una persona a poder organizarse mejor. Es decir, a darle estrategias para ver en dónde o en qué situaciones la atención está más disminuida y poder hacer que sea más fácil llevar a cabo los planes que tiene en su cabeza. Por otro lado, también tenemos la psicoterapia psicoanalítica de la que yo tanto les he hablado aquí en el canal y que definitivamente puede ayudar a cualquier persona en cualquier situación. Desde el psicoanálisis existe una explicación diferente hacia el trastorno déficit de atención, donde se habla que propiamente una persona puede disminuir su atención ante ciertos estresores o situaciones de vida que en algún momento le hicieron como que tener ese escape. En lo personal, yo no estoy muy de acuerdo con esta explicación porque en específico hacia el trastorno déficit de atención sí se ha visto que hay alteraciones neurobiológicas en ciertas áreas cerebrales. Por lo tanto, el pensar que solamente es una cuestión como de un escape o una fuga, a mí en esa parte del psicoanálisis me queda de ver un poco. Pero lo que sí es un hecho es que las personas que tienen este trastorno por medio de una psicoterapia psicoanalítica pueden mejorar sus interrelaciones y también pueden hacer estrategias hasta cierto punto con su autoconocimiento para poder ir compensando las situaciones en las que tienen una inatención o todos los conflictos que se están haciendo alrededor de su vida como los que platicábamos hace rato. Y bueno, la verdad es que en este trastorno yo considero que es indispensable el tratamiento farmacológico. Sí hay una diferencia muy grande entre una persona que no tiene tratamiento farmacológico y una persona que sí lo tiene en las personas con trastorno déficit de atención y justamente por esta cuestión neurobiológica. ¿Qué se puede utilizar? Bueno, los tratamientos son muy similares a los que se utilizan en los niños, también en la edad adulta, principalmente pueden ser por estimulantes sintéticos como por ejemplo el metilfenidato o la lisdexanfetamina. Algunos otros medicamentos, como por ejemplo en Estados Unidos se utiliza el famoso Adderall que es una combinación de varias anfetaminas sintéticas. Este medicamento en México aún no existe, pero en general, tanto en las guías de tratamiento son medicamentos que pueden utilizarse por ejemplo para personas que tienen algún tipo de adicción pueden ser útiles otros medicamentos como la tomoxetina o algunos antidepresivos como por ejemplo la benlafaxina, la desbenlafaxina, el bupropión o también la floxetina. Es decir, el tratamiento puede ser muy variado y uno puede ver también dependiendo la situación que tiene cada persona. Por ejemplo, si hay un predominio a lo mejor de algunos trastornos de ansiedad o de depresión conjuntos con la situación del trastorno déficit de atención o si una persona tiene mayor impulsividad o si a lo mejor lo que predomina es la hiperactividad o la inatención, de ahí se puede tomar criterios para saber qué tipo de tratamiento y también los riesgos que tiene la persona. Lo que es un hecho es que el tratamiento farmacológico es bueno cuando está indicado de forma adecuada como se los he platicado en algunos videos justo sobre este tipo de medicamentos siempre deben de tomarse bajo la prescripción médica de un especialista. En estos casos yo sí digo de un psiquiatra. Considero que los médicos generales es complicado que puedan llegar al diagnóstico del trastorno déficit de atención y poder tener el control de este tipo de medicamentos y el psiquiatra puede hacerlo de una forma mucho más sencilla. Entonces en ese sentido es indispensable. Y bueno, si a ti ya te diagnosticaron trastorno déficit de atención, yo te diría no tengas miedo. O sea, si te dieron un tratamiento farmacológico, hay muchos tabús, muchos mitos acerca de este tipo de medicamentos. Si se utilizan de forma adecuada por el tiempo adecuado y en la dosis adecuada, a las personas les pueden ayudar muchísimo. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, que haya servido justamente para que aquellas personas que a lo mejor sospechaban que podían tener algún síndrome o algún trastorno como este o que a lo mejor ya les hicieron un diagnóstico, puedan tener más claro qué es el trastorno déficit de atención e hiperactividad en el adulto y por supuesto, pues que haya podido aclarar todas sus dudas. Si a ustedes les gustó este video, por supuesto, denle like, compártanlo con sus amigos y fíjense en los comentarios qué dudas tienen y de qué otro tema quieren que hablemos aquí en el canal. Muchos besos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!